La memoria del pasado es un valor que posibilita responder con acierto al presente y proyectar también el futuro. Nuestros fundadores y las primeras comunidades de hermanas hospitalarias concibieron e hicieron vida un modo particular de atender las necesidades de las personas afectadas por las enfermedades, especialmente por las enfermedades mentales. No es posible comprender la cultura hospitalaria sin conocer la vida y la obra de nuestros fundadores. Sin ellos como referentes, no seremos capaces de recrear el legado fundacional y tampoco seremos capaces de responder a las realidades en las que nos encontramos. Por cierto, no se trata de repetir el pasado, sino captar el corazón, las intuiciones fundacionales para dar así respuestas adecuadas a los retos del presente y del futuro. Formamos parte de una historia y somos protagonistas solidarios del presente y del futuro de la hospitalidad. Para recrear la hospitalidad en cada circunstancia con conciencia histórica, contamos contigo. Bienvenidos a puntuar por la comunidad de la mañana. ¡Nos vemos!